¡Bienvenidos a mi canal! Si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos, no os olvidéis de suscribiros en el botoncito rojo y que activéis la campanita. Hoy vamos a hacer el vídeo de Outfit por menos de 20 euros. Y si queréis saber si lo consigo, quedaros conmigo. ¡Dentro vídeo! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos a mi canal! ¿Vos gusta? Vale, me voy a coger esta. Vale, ahora tengo que buscar las mañas. Ya tengo la parte de arriba y la de abajo. Y ahora me voy a buscar unos zapatos. Creo que estos son perfectos. ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Ah! ¡Oh my God! Vale, chicos, mirad, ya tengo este estuche, súper morongo. Y ahora me voy a mirar otra cosita. Ay, creo que me estoy volviendo loca con tanta ropa. Ya me lo voy a probar todo. Ya, ya, ya. Parece que estamos en... como una jugada. Voy a probar el otro. Bueno, chicos, decid en los comentarios que Aufi os ha gustado más. Estamos en la era del Mombato. ¡Mira, mamá! Hay botucitos. Para los slides. Por favor, a la verjueva saludar a su departamento. Gracias. No, son para el shampoo, para el condicionador, no sé qué, no sé cuánto que ponen aquí, en inglés. Para el shower head, toner. Ah, no, son pegatinas para ponérselos a los botes y así ya tú ya sabes. ¡Oh, my God! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Ay, cada vez me está encontrando más cosas ayudas. Chicos, ¿creéis que he conseguido el outfit por menos de 20 euros? Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, dale like y si no, también. Y no os olvidéis de suscribiros en el botoncito rojo. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Besitos! ¡Mua! ¡Besitos! 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 ¡Besitos!